Ya está en la línea telefónica nuestro especialista, analista político, Adolfo Pons de la Garza. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que amablemente atienden el programa. Con muchas sorpresas, la verdad, con atención, viendo los acontecimientos que se desarrollaron durante los días pasados. Muy especialmente me llamó la atención la visita de la mitad del CEN que se vino a Guanajuato para hacer una valoración de cómo está el PRI en el Estado, cómo está la estructura, qué está sucediendo al interior del partido. Y la verdad fue caótico. Fue una estampa de lo que ocurre con el PRI en Guanajuato, no sé si estés de acuerdo, en el sentido de que se hizo finalmente en dos partes. Primero, digamos, la parte amable que intentaron verla así, me parece, con los sectores, con mucha gente del grupo cercano a Santiago García, a Gerardo Sánchez. Y después vino otra, donde de plano hubo ya los reclamos que evidentemente estaban ahí latentes. Y en medio del CEN, como que tratando ahí de suavizar las cosas, pero evidentemente se llevan una estampa de lo que ocurre en el Estado. Fíjate que en la primera reunión a la que viene a hacer mención, donde había muchísima gente de Gerardo y de la estructura, y muy pocos de los contrarios, del grupo contrario. Si acaso es NOP, pero por cuestiones obligadas, ¿no? Bueno, pues exactamente, ¿no? Pero ahí te das cuenta de que al momento que Edgar, este caso, empieza a tomar la palabra, se le dejan ir. O sea, ya lo traían muy imaginada esa famosa defensa. Y creía, Eron, que ya con eso, apabullándolo entre 50, entre 40 que había del otro lado, pues iba a ser muy fácil acallar las protestas y el funcionamiento. Pero lo que nunca previeron fue, en esa segunda reunión, cómo es que se empiezan a defender las cosas. Y cómo el mismo Santiago y sus gentes se equivocan y se dan, ellos mismos se exhiben. Y es por eso que el CEN cancela la avenida de Enrique Ochoa y los hace, los llama el día de hoy, que por cierto deben de estar todavía en reunión por allá. Y los hace ir a México por la propia situación de cómo está y ellos mismos se exhiben. No es posible que Pepe Huerta se enfrente de esa manera con Miguel Ángel Chico, inclusive no llegando a retarse a golpes, como por ahí algún medio lo dio. Pero sí, sin embargo, con el, oye, te lo sostengo y te lo defiendo como hombre. Sí. Entonces, esa aseveración que hace Miguel Ángel Chico para decir, oye, lo que estoy diciendo es verdad. O sea, ustedes están acaparando la estructura y también no la están pensando. Y nos damos cuenta que horas antes cometen un error garrafal y sabiedores de que llegaban las gentes del CEN, sabedores de lo que se les iba a criticar, sacan a Pepe Pedrosa de su cartera recién creada, ex profesor, y meten a Claudia Navarrete con todo lo que conlleva la salida de Claudia Navarrete como delegada de Cedesol y la ponen en la operación política. Entonces, digo, no cuidaron las formas, no hubo un consenso, no hubo nada, y bajo esa ejemplificación. Y luego, Santiago comete otro error de párvulos porque en la plena discusión ahí, tratándose de defender, voltea y le dice, es que la fracción que yo represento. Entonces, en ese momento, uno de los enviados del CEN, uno de los senadores, lo paren seco y le dice, a ver, discúlpame, ¿cómo que la fracción que yo represento? Y si es que la fracción, el grupo al que yo pertenezco, le dice, oye, discúlpame, tú eres presidente, tú debes de ser imparcial, tú debes de no representar a nadie, ser integrador. Ahí es donde viene el gran declive, el punto de quiebre de la reunión, y es donde las cosas están como están. Pero es por culpa, propiamente, de la inoperancia que tiene la misma dirigencia estatal. Muy ilustrativo, de hecho, que se haya armado la reunión, digo, de manera separada, vamos, que hayan hecho estos dos encuentros. Entiendo que puede haber una, pero evidentemente a lo mejor con toda medida, puerta cerrada, que sea un ejercicio muy plural. Pero evidentemente creo que este operativo, para no dejarlos pasar, hacerlo de manera separada, tratar de, diría yo, de matizar las cosas. Pero digo, todo esto, pues, de alguna manera pintó de cuerpo entero en qué momento está parado el PRI, en qué momento está parada la dirigencia de Santiago García. Y no le ayuda mucho a las pretensiones de Gerardo Sánchez para sus aspiraciones políticas. Absolutamente, ¿no? Es bien fácil, Gerardo, yo me encargo de León, León es mío, es mi botín, yo lo manejo, yo decido, y tú no te metes en León, yo te respeto el resto del Estado. Y así está. Tan es así que, pues, Bárbara ha estado deshaciendo y haciendo todo lo que lleva, muy al estilo de lo que hace Gerardo en el Estado, aquí en León. Este, ¿qué nos va a llevar a que ya realmente nos dimos cuenta de que Gerardo está muerto ya como aspirante o posible pretenso a la candidatura a la gubernatura? Yo, por orden alfabético, me atrevería a mencionar que quedan en este momento tres grandes perfiles, que es Javier Aguirre, que es Miguel Ángel Chico y José Luis Romero Hicks. Yo ya no veo perfiles más allá de ellos tres con las condiciones de poder representar a los grupos que quedan. No quiere que puedan aglutinar y que puedan, sobre todo, algo muy importante, desenvolver en intención de votos hacia el electorado indeciso. Y eso es lo que lo debe de ver el PRI. ¿Cuántos votos va a generar con el candidato a la gubernatura y los demás candidatos a las alcaldías que representen votos que le aseguren un número determinado al presidente de la República en el 18 y poder ganar la presidencia de la República? Esa es la estrategia y de ahí y de allí, bajo ese tenor, va a salir el candidato aquí en Guanajuato. Pero definitivamente, yo al día de hoy, con todo lo que está sucediendo, yo ya no veo a Gerardo y también yo ya no veo en muy largo tiempo a Santiago como presidente del Comité Directivo Estatal. No, pues, bueno, yo, mira, hay más que llamarme la atención ya los perfiles que comentas, porque cada uno tiene sus vicisitudes. Lo que me llama más la atención es que la circunstancia que atraviesa el equipo de Gerardo Sánchez, digo, más allá de un escándalo mediático donde suele ocurrir la aspiración de alguien a veces se cae porque de pronto le descubren algo. Digo, hemos documentado varios casos, pero más que todo eso, más que irregularidades ya en el ámbito público, su aspiración está cayendo por errores propios. Los escándalos o las noticias y las informaciones que se han publicado en todo este lapso de tiempo, aquellas que hemos documentado, digo, porque creo que ahí están, acabamos de despedir, por ejemplo, a personas que fueron defraudadas por la CNC con este programa de vivienda. Este, vamos, al final son los errores propios los que terminaron por tirar por el traste las aspiraciones que él tenía. Una estructura que venía aceitando desde hace muchos años. Así es. Son, y es decir, la inoperancia de sus mismos operadores, ¿no? El nivel en el que tienen. Y tú lo ves hacia el aspecto de los recién entrevistados, y tú lo ves también hacia el aspecto de la función como delegada de Claudia Navarrete, y lo ves hacia el aspecto en la función de los mismos diputados, porque aquí se les criticó por los enviados de Enrique Ochoa el por qué con tanto tiempo no habían cuestionado con tanta, ni siquiera con el más mínimo grado de levantar la voz, la precampaña burda de Diego Sinué, como llega a México y lo hace Diva Gastelum en la permanente en el Senado. Entonces, aquí se les vino, se les criticó eso, de cómo es el tema, y hay muchos otros temas. Entonces le están diciendo, señores, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están haciendo esto, esto y esto? ¿Por qué no son oposición? Y todo ese grupo encabezado por Santiago, pues es gente de operación de Gerardo Sánchez, y vuelves a lo mismo. Un poco déjame ponerte este ejemplo. Si trasladamos el posicionamiento de Diva Gastelum, lo tomas del Senado, y lo ponemos en el auditorio de Luis Donaldo Colosio, acá en el Comité Directivo Estatal, encajaría igual, ¿no? Así es. Digo, hay que revisar Guanajuato, señores. Y llama la atención porque es un asunto que es completamente flagrante. O sea, lo que está ocurriendo con Diego Sinué, lo que está ocurriendo con el propio Márquez, con gente impulsándolo ya como presidente, fuera de tiempo completamente, muy adelantados, como para que no haya señalamientos. Ya lo hubo de Jorge de la Cruz, de manera muy concreta, pero incluso Jorge de la Cruz ni siquiera es de la dirigencia. Pero viene el toro pasado. Si no lo marca, si no lo sube Diva Gastelum, y si no les jalan las orejas como se las jalaron, pues no, no, o sea, no les había dado, o no les había dado ni siquiera la capacidad de idearlo, o ni siquiera, o si lo habían ideado, ni siquiera estaban maniatados, o peor, o sea, ni siquiera a nadie se le había ocurrido. Y eso, todos los escenarios reflejan seria capacidad de operación de gente que alguien los puso ahí, que por alguien están ahí, y que están construyendo la candidatura para un posible aspirante, que te das cuenta que no es funcional. Y por eso volvemos a lo mismo. Han sido errores propios de su propia estructura, en la propia capacidad que tienen de operación, o el alcance de la visión que tienen. Y ahí, contra eso, pues no hay ninguna defensa. Entonces, ellos mismos han cavado la tumba en la que van a caer. Por eso yo ya no veo a Gerardo Sánchez como ese actor que hace un año era en relación a ser él quien vaya a comenzar la candidatura por el PRI para el gobierno del Estado en el año 2008. Correcto. Pues muchas gracias, Vito. Pues vamos a seguir observando, porque seguramente van a pasar cosas. Viene la Asamblea, ¿no? Viene la Asamblea Nacional. Ya hubo quejas y situaciones con las listas a los niveles municipales, donde también igual fueron el puro club de Tobi, nada más invitaron a los que querían, mucha simulación, hubo asambleas ficticias, y entonces, al final de cuentas, eso también se lo llevan al Comité Nacional. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Lo que debemos estar más atentos es en la reconfiguración del Consejo Político Estatal, que debe de darse en cuestión de semana también, porque esos sí son trabajos previos para enfrentar, ya más tardar en agosto, finales de agosto, tener votada la forma y las maneras en las que se va a operar, a trabajar políticamente, y en las que van a salir nombrados el candidato y enfrentar el proceso electoral que inicia formalmente el 7 de septiembre. Entonces, para mediados de agosto, ya tiene que vivir. Así es. Bueno, pues vamos a vivir meses muy intensos de jaloneos, Fito, y pues a seguirlo observando y a seguirlo analizando, y en su caso, pues hay que documentarlo. Así es. Gracias, Fito. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana todos. Igualmente.